¡Duro! ¡Duro papá! ¡Duro! ¡Vamos! ¿Te lo comió? ¡Kevin! ¡Duro! ¡Aguanta, Bebo! ¡Vamos, Bebo! ¡Rotra otra vez! ¡Estás grande, Bebo! ¡Vamos, Regalas! ¡Vamos, Regalas! ¡Vamos, Regalas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Regalas! ¡Vamos, Regalas! ¡Duro, Regalas! ¡Grande, Raja! ¡Grande! ¡Vamos, Demo! ¡Grande en esa cancha! ¡Grande, Demo! ¡Grande! ¡Vamos! ¿Lo votaron? ¡Sí! ¡Vamos, Demo! ¡Vamos, Demo! ¡Ganta, Demo! ¡Vamos, Demo! ¡Vamos, Demo! ¡Ganta, Demo! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!